La ley de gravedad Y un gato que se cae desde un techo Por alto que ese gato haya llegado Da las vueltas necesarias en el aire Pero al suelo siempre caerá parado Y entonces si tomamos a ese gato Y le untamos en el lomo y las costillas ¿Será que cae por el lado de las patas? ¿O cae por el lado de la mantequilla? Miau, 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 miau Tato de mantequilla Miau, 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 miau Tato de mantequilla Miau, 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 un tato de mantequilla Miau, 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 un tato de mantequilla Música Y entonces si tomamos a ese gato Y le untamos en el lomo y las costillas ¿Será que cae por el lado de las patas? O cae por el lado de la mantequilla Miau, 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 tatu de mantequilla Miau, 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 tatu de mantequilla Miau, 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 tatu de mantequilla Miau, 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 un tato de mantequilla